¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Mamita corazón! ¡La cultura viva! ¡De la tierra hermosa! ¡Chuvavivilcas! ¡Ya nos llegué! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Dónde están! ¡Esa bulla fuerte! Ahora sí, recibamos con fuertes aplausos a María Luz Morales Huincana ¡Nuestra mamita corazón! ¡La voz juvenil de la boilía chuvivilcana! ¡Al lado del conjunto luto de chuvivilcana! ¡Nunca más te truñe con nariz y mayúsia! ¡Igás un tinerú! ¡Hua raí mata! ¡Machat mantener un raju ya seov wirinisa! ¡Hannahúgka matá! ¡Susot amada! ¡Huaile ya! ¡Warele ya! ¡Warele ya! ¡Warele ya! Y machas papas, machas, con el gozo te iba así Y tú jugabas así Y caja un dinero Y matas a guayos para ir a japa goza Y caja un dinero Que es la verdad Y guay, niña, guay, niña, guay, niña, guay, niña Y esto es El Sentimiento Hecho canción De Diego Aguilón Batallanos Cien por ciento cervecero Chilero Y machas papas, machas, con el gozo te iba así Y guay, niña, guay, niña, guay, niña, guay, niña Y cantinero es la verdad Y cantinero es la verdad Y cantinero es la verdad Justino Zúñiga Justino Zúñiga Julio Mosa Santiago Ochoa Toda la vida con nuestra mamicha corazón Tiempo, étaperna cabana, guay, niña, 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 guay, mentira Difuntamente Su tentación François Gracias.